Buenas tardes amigos y amigas de los medios de comunicación. Un saludo al pueblo hondureño y al mundo que nos está viendo a través de ustedes. Quiero presentarles al nuevo canciller de la República, don Lisandro Rosales, con una agenda muy clara de lo que va a ser su trabajo. Unión aduanera sigue siendo prioridad para nosotros. El tema migratorio, de igual forma, la apertura de nuevos mercados, la competitividad del país y también una dinamización de nuestro sistema consular y nuestras oficinas diplomáticas a lo largo y ancho del país. Yo creo que como país nuestra principal tarea debe ser la migración. Como nación hemos enfrentado muchos retos y en ellos es la migración la cual compartimos con todo el mundo porque en todo el mundo se da migración. La migración es un problema y una situación que nos compete a todos. Y en el Triángulo Norte no somos exentos de esta situación. Yo creo que invertir en el desarrollo rural económico en la región centroamericana, en esa medida podremos mitigar la migración que se da en estos momentos. Así que vamos a enfocarnos desde la raíz y es promoviendo soluciones concretas.